ok vamos a empezar viendo aquí el euro dólar y dollar swiss ok y voy a empezar aquí entonces si pasamos en el monthly todavía estamos bajista porque tuvimos este perdón tuvimos este hanging man que es señal bajista este bear trap que es señal bajista ahora si vamos al weekly el semanal todavía estamos sobre esta línea estamos sobre esta línea de tendencia aquí miren como ha rebotado uno aquí y ahora estamos viendo que va a hacer en esta zona y lo mismo lo podemos ver en el daily como vamos a ver qué acción tiene aumento todavía tiene este bear engulfing que va a servir como una resistencia vamos a ver que hace en esta zona si va a rebotar o si rompe esta línea de tendencia tiene bastante espacio para correr lo mismo con dollar swiss que es el inverso obviamente vimos una pequeña vela bajista pero todavía está aquí en los promedios móviles vamos a ver qué hace en esta zona no hay nada claro hasta ahora la libra la libra sigue bajando tuvo bonita señal esto fue que pudimos aprovechar ayer cuando miramos que esta vela rompió los altos de la vela y de ahí regresó y rompió los bajos es uno de nuestros favoritos patrones que es el bear trap atrapa en todo el mundo la baja y de ahí la tumba en el precio todavía pueden ver cómo siguió hoy bajando otros 80 pips dollar yen si empezamos ok en el mensual tenemos un piercing pattern piercing pattern cuando miras una vela bajista y la vela que regresa descubre más de la mitad si hubiera cubierto todo hubiera sido un fuerte reversal pattern pero no cubrió todo en el semanal está aquí doji posiblemente un trap candle si rompe el bajo este y cierra abajo ahí podríamos ver el potencial de entrada bajista para un trap candle ok yo esperaría ver aquí que rompa el bajo de esta vela si lo vemos en el daily sería un poquito abajo de este podría ser bonita señal a la baja especialmente que vemos dollar yen que tenía el trend line que lo rompió temporalmente eso quiero confirmar porque todavía está arriba de este trend line en el daily tendría que romperlo para regresar su tendencia bajista dollar cad está teniendo un inside day inside day es cuando se mantiene el rango la vela se mantiene dentro del día anterior así que teníamos que esperar un un breakout de ese inside day obviamente en el semanal hay un fuerte reversal pattern ese si es un perdón un reversal pattern cuando miras fuerte bajista y de ahí el alcista más grande o el mismo tamaño en este caso es más grande este es fuerte patrón alcista en el mensual ok en el semanal vimos como rompió este wedge ok así que el diario como podríamos operar esto si rompe este este inside day muchas veces acumula varios días dentro y de ahí cuando rompe el rango de este alto es cuando empieza a correr otra vez al sistema así que vamos a vigilar dollar cad es que más bonito se mira ahora si rompe ese rango hasta la alza para un trade ok oro si vemos el oro hemos estado viendo gold en el weekly diario estamos viendo como ha regresado después de esta corrida este AB está acabado ahora en el 61% que tiene esta línea de tendencia obviamente los últimos días ha hecho doji doji son dos patrones de posible reverso para alcista vamos a hacer el Aussie dollar empecemos desde el mensual no tenemos mucha data ahí pero mensual fue fuerte bajista ok ok en el weekly tenemos este doji otro doji varias semanas con doji después de una bajada podría estar señalando un reverso y aquí vemos y aquí vemos como tiene este voy a ponerlo aquí un potencial wedge potencial wedge a la alza que este rompiendo así que vamos a vigilar aquí Aussie dollar a lo mejor esta rompiendo para ir a la alza en cuatro horas vimos romper ese wedge jalar al alcista o en New Zealand dollar casi idéntico ahí hizo este retroceso voy a ver este retracement del punto bajo alto del punto bajo alto regresó al 50 y está empezando a jalar alcista tenemos que ver confirmación ahí aumenta el alt australiano se viene un poquito más fuerte así que no miro ningún trade para entrar ahora mismo el que más el que miro para vigilar es si rompe el insight de sería el dollar cad ahí ok estos son los trades y estar vigilando también el dollar yen pair ok doji por este posible por este posible trap candle que dije ayer obviamente esta área cuando hizo este bear el golfing a donde la base se convierte en un punto resistencia en el semanal hemos tenido doji y posible trap candle si hace un trap candle obviamente toda la próxima semana sería bajista ahí así que vamos a estar vigilando el dollar yen y confirmaría a ver porque tiende cuando la bolsa baja que está apuntando como si va a bajar también el dollar yen va a la baja así que vamos a ver si nos confirman el trade y podemos ver como este canal alcista casi lo está rompiendo a la baja así que dollar yen a la baja dollar cad a la alza serían los que están más cercanos para poner un buen trade ok así que éxitos nos vemos esta noche en la clase intro de bolsa valores feliz día a todos éxitos a todos